Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito a un naki, puré flota como Nagasaki. Prendes los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anonaki. Y no le bajes, el booty sobresale de tu traje. Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree, que ella se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Taki-taki, taki-taki, taki-taki.